Hola a todos, bienvenidos a nuestro canal. Hoy vamos a preparar un almuerzo bien diferente, una combinación perfecta para el día a día. Entonces, ¿quieres hacer algo diferente para su almuerzo con unas combinaciones perfectas? Vamos a hacer unas mezclas maravillosas. Queda un almuerzo completo. Entonces, si quiere aprender paso a paso, no se me salga de este video para que aprenda a hacerlo. Y no se lo olvide, suscribirse a nuestro canal. Es muy importante que usted nos apoye de esta manera. Y quiero agradecerle a todas las personas que vienen uniéndose con su suscripción, apoyándonos tanto, que creen en nuestro trabajo para continuar trayendo nuevas recetas. Muchísimas gracias. Dios los bendiga por todo eso que hacen por nosotros, por cada mensaje que recibimos. Y usted que nos está viendo que todavía no lo ha hecho, aprovecha en este instante y lo hace. Y activa la campanita que YouTube se encarga de avisarle toda vez que lancemos una nueva receta a la 1 de la tarde. Entonces, yo les voy a mostrar cómo vamos a picar estos ingredientes, qué condimentos vamos a usar para dejarlos más especiales. Para esta receta, voy a usar 600 gramos de carne. Yo tengo aquí solomo redondo. Usted puede usar solomo redondo, solomo extranjero. Puede usar tabla. O sea, cualquier carne que a usted le guste de freír. ¿Yo qué voy a hacer? Yo la voy a picar en tiras. Que nos vayan quedando de esta manera. Ni muy pequeñas ni muy grandes. Para dejar esto bien especial. Vamos a empezar a preparar una salsa en la que vamos a dejar esta carne para que gane bastante sabor. Es algo bien fácil. Yo comienzo adicionando una cuchara sopera de vinagre. Este es vinagre blanco. Voy a adicionar dos cucharas soperas de aceite. Voy a colocar aquí una cuchara pequeña de maicena. Una cuchara sopera de soya. Yo aquí les propongo algo. Si a usted le gusta prepararlo de otra manera, puede hacerlo. Voy a adicionar una cuchara sopera de aceite de ajonjolí. Esto queda delicioso. Ustedes no saben el diferencial que hace. Vamos a mezclar bien estos ingredientes hasta homogenizarlos para después colocarlo a la carne. Que la dejemos reposando para que ella gane bastante sabor. Vamos a dejarla de unos 15 a 30 minutos. Si usted tiene más tiempo puede hacerlo y esto le queda delicioso. Por eso comienzo con esta parte. Después de que mezclamos bien esta salsita, vamos a adicionarla a la carne. Y como les decía antes, vamos a dejarla reposar. Esto aquí es el secreto para que ella gane bastante sabor. Ella nos queda en un punto máximo. De verdad que háganlo en casa que se va a sorprender con el sabor. Y les voy a enseñar otras cositas para que nos quede un almuerzo completo. Entonces vamos a mezclar bien. Que se impregnen todos estos sabores a esta carne. Y vamos a dejarla reposar mientras vamos a la otra fase de este almuerzo. Para que nos quede bien completo. Entonces para continuar haciendo este almuerzo completo. Yo voy a usar papas. Para esta receta voy a usar tres. Yo le retiré la cáscara. Usted también si desea puede dejarla. Yo las voy a partir al medio. Y voy a coger cada una de estas partes. Y voy a comenzar a picar así en cubos. Las voy a dejar más bien grandecitas. Para que ellas se continúen destacando. Si a usted le gustan más pequeñas también puede hacerlo. Vamos a colocar estas papas en un recipiente. Para condimentarlas. Que ya nos ganen bastante sabor. Nos queden bien especiales. Vamos a comenzar a condimentar. Yo les garantizo que van a ganar muchísimo sabor de esta manera. En casa les encanta. Yo comienzo adicionando pimienta negra. Voy a adicionar sal. Todo esto aquí es al gusto. Yo les propongo algo. Ustedes miran si les gusta. Si quieren cambiarlo por otro. Páprica. Páprica para quien no sabe es un pimentón. Entonces, se acresenta muchísimo sabor. Adicionamos ajo en polvo. Cebolla en polvo. El propósito es que eso nos quede con bastante sabor. Entonces, colóquele con cariño. Que eso va a quedar delicioso. Y puede colocar en pocas cantidades. Laurel. Adicionamos laurel. Y yo voy a colocar un toquecito aquí. Con pimienta roja. Si a usted no le gusta, se puede retirarla. Me encanta comer ese sabor picante. Levemente. No me gusta tampoco en exceso. Y para que se impregnen todos estos condimentos, adicionamos un hilo de aceite. Vamos a pasar así por estas papas. Y esto queda. Ya se me está haciendo agua en la boca. De verdad que háganlo en casa. Usted se va a sorprender con el sabor de estas papas. Y vamos a mezclar bien. Después de que mezclamos bien estas papas. Hoy yo las voy a hacer en la airfryer. Yo ya las preparé también en el horno. Daba para hacerlas perfectamente. También usen en casa si no tiene airfryer ni tiene horno. Usted las va a cocinar antes. Las va a dejar hasta el punto al dente. Que no les van a quedar muy suaves. Y después usted las puede sofreír. Para que ya le ganen bastante sabor. Y le pone estos condimentos. Yo hoy voy a prepararlas así en la airfryer. Que quedan deliciosas también. Entonces vamos a dejarla aproximadamente 30 minutos. Hasta que veamos que ya nos queden más doradas. Más suavecitas. Entonces yo ya regreso con ella. Para esta receta voy a usar brócoli. En la segunda parte. Esto va a ser como la ensalada. Vamos a hacerlo maravilloso. Tengo certeza que usted no ha comido uno de estos. Yo comienzo retirando estos tallos. Déjenme yo retirar esta base. De hecho déjenme en los comentarios si usted usa los tallos. Para qué los usa. Me gusta mucho aprender. Yo muchas veces intento retirarlos y dejarlos más corticos. Vamos a ir retirando así. Y ya les voy a mostrar cómo los vamos a picar. Después de que los tengamos así. Yo que suelo hacer. Yo los voy a partir al medio. Que nos queden más delgados. Vamos a coger un cuchillo y hacer esto. Ahora vamos a llevar a la vara. Desinfectar este brócoli. Y ya regreso con él. Para darle este toque maravilloso. En un sartén vamos a comenzar a preparar esta carne. Que ya pasaron 30 minutos. Yo voy a adicionar un buen hilo de aceite. Y voy a comenzar a adicionarla. Esto va a quedar tan delicioso. Ustedes no se imaginan. Ya me estoy saboreando. Vamos a colocar con la salsita y todo que le preparamos. Que la deja más sabrosa. Ahorita ya cuando ya esté finalizando. Yo preparo un poco más de esta salsa. Y a mí me gusta que nos quede más húmeda. Me encanta el sabor que da. Vamos a abrirla. No vamos a estarla mezclando constante. No. Solo mientras que la abrimos. Para que ella nos vaya quedando más dorada. Cuando ella ya abra los foros. Yo voy a corregir. Un poco de sal. Y pimienta negra que me encanta. Entonces vamos a dejarla aquí. Ya después de que ella nos queda más dorada. Yo qué voy a hacer. Voy a darle unos toques especiales a esta carne. Yo voy a rallar un poco de jengibre. Si a usted no le gusta. Puede omitir esta parte. A mí me encanta el sabor que deja. Entonces por eso siempre coloco. Yo voy a adicionar más salsa. De esas que en el inicio les dije que íbamos a preparar. A mí siempre me gusta en ese punto adicionar más. Usted también puede hacer el doble. La cantidad que yo le dije. Para que usted guarde la mitad. Para este momento vamos a adicionar. Mezclamos aquí un poco. Y vamos a dejar. Cuando él comience a hervir. Ustedes van a ver que esta salsa nos va a quedar más gruesa. Más deliciosa. A mí me gusta como queda de esta manera. Y yo voy a finalizar aquí. Con cebolla de rama. Con cebolla de rama. Me encanta. Dejarle un verde a esto maravilloso. Miren que eso ya está quedando listo. Esta salsa es perfecta. Entonces vamos a darle el sabor al brócoli. Para montar este plato que esto está divino. Ahora entonces vamos a dejar más delicioso este brócoli. Adicionamos un hilo de aceite. Bien generoso. Este brócoli está crudo. Yo voy a ir adicionándolo aquí en este sartén. Va a quedar maravilloso. Él va a reducir. Él va a quedar más suave. Yo para que él gane más sabor. Voy a adicionar pimienta negra. Adiciono sal. Eso deje bien sabroso. Y con eso está perfecto. Vamos a ir mezclando. Dejando que nos quede más suave. Que nos quede más dorado. Esto queda delicioso. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Espectacular! De verdad que es un almuerzo práctico. Súper delicioso. Ustedes no se imaginan el sabor. Es la combinación de los ingredientes perfectos. Algo bien al alcance de todos. Da para usted hacerlo para su día a día. Una receta muy práctica. Muy fácil. No, sin palabras. Nota 10 de 10 para esta receta. Prepárenla y me cuenta cómo le pareció. Entonces, no se le olvide. Si quiere continuar haciendo estas recetas. Suscribirse a nuestro canal. Es muy importante que lo haga. YouTube no le va a cobrar nada por usted suscribirse. Y sobre todo, active la campanita. Para que toda vez que lancemos una receta nueva. YouTube se encargue de notificarle. Y no se vaya a perder ninguna. Entonces, nos vemos en la próxima receta. Ay, ayúdeme dándole me gusta. Eso es muy importante. Para que podamos llegar a más personas. Disfruten esta delicia. Y nos vemos en la próxima receta. Me voy a quedar almorzando. Chao.